¡Neonato! ¡Espumanti Remolino Verde! ¡Hola amiguis! Hoy vamos a hacer a... ¡Tachán! ¡Espumanti Remolino Verde! Él es un neonato de Destroyer. Y... tengo muchas ganas y mucha ilusión de tener un neonato. Mirad, aquí tengo a mis casimeritos, a dos de mis casimeritos caseros, que ya sabéis, los que conocéis mi canal, que los hice yo misma. Por aquí arriba os dejo el enlace al vídeo por si queréis hacer uno vosotros mismos. Y mirad este chupete, ¿os gusta? Pues si queréis aprender a hacerlo, por aquí arriba también os dejo el vídeo. Y además también sale cómo hacer un biberón súper chulo. Bueno, voy a deciros los materiales, que son tela, pegamento, relleno como algodón, rotuladores y dos botones. Mirad, aquí tengo una especie de patrón que he dibujado sobre Foami. Vosotros podéis hacerlo con cartón, cartulina, cualquier papel. Y esto nos va a facilitar el trabajo muchísimo. Lo que he hecho ha sido dibujar el contorno, la forma de nuestro espumanti. Da igual si no sale tan bien, puede quedar así como el mío. Y lo he hecho del tamaño que quiero mi espumanti. Y bueno, con esto vamos a coger la tela. Esta tela es de color azul, aunque en cámara se ve azul, es azul turquesa, parecido, para hacer el remolino verde. Podéis utilizar cualquier tela que tengáis por casa, que le pidáis a vuestros padres, algún adulto, una tela que no os sirva. Yo compré esta, que es tela de paño, de este que se utiliza para limpiar el polvo. Y la verdad, esta es muy suave y además parece como de la tela que están hechos los espumanti. Así que va a quedar muy bien. Pues con la tela, lo que tenemos que hacer es ponerla doblada. Para que al recortar la forma de nuestro espumanti, nos salgan las dos partes, la de delante y la de atrás. Vamos a poner nuestro patrón que hicimos con la tela doblada. Mirad, ahora dibujamos con un bol y un rotulador sobre la tela el contorno. Pues ya he dibujado el contorno con un bolígrafo, que era más fácil para dibujarlo sobre la tela. Y ahora toca recortar. A este paso, si le pedís ayuda a un adulto, mejor. Además tenéis que pedírsela. He puesto unos arfileres a cada lado, para que ahora la tela, a recortarla, no se mueva y me salgan las dos caras igual. Bueno, vamos a utilizar las tijeras, ya sabéis, a ayuda de un adulto, sí o sí. Pues ya están las dos caras recortadas. La de delante y la de atrás. Ahora lo que tenemos que hacer es pegarlas. Podemos utilizar pegamento de tela, silicona fría o silicona caliente, lo que vosotros queráis. Incluso podemos coserlo, pero para eso tendríamos que pedir ayuda a un adulto. Yo voy a utilizar silicona caliente. Vosotros si queréis utilizarla, tenéis que pedir ayuda a algún adulto. Porque quema y vosotros no podéis utilizarla. Bueno, lo que he hecho ha sido pegar toda la silicona, echar la silicona por el filo y pegarla. Y mirad, he dejado un huequecito por la parte de la cabeza abierta, que va a ser por donde vamos a meter el relleno. Mi relleno es algodón. Si vosotros tenéis otro tipo de relleno, como relleno de almohada o algo que tengáis por casa, pues lo utilizáis. Yo voy a utilizar algodón porque no tenía otra cosa. Incluso podéis rellenarlo de arroz, que quedaría también muy divertido. Bueno, pues vamos a introducir el algodón por las patitas y por las manos. Es un poco difícil, así que hay que hacerlo poco a poco. Y podemos ayudarnos con un lápiz, por ejemplo, para las partes más estrechas, como las manos o las patitas, para que el algodón se introduzca bien. Bueno, pues ya he introducido el algodón y ahora con la silicona voy a cerrar el agujerito que dejé antes abierto. Si vosotros estáis solos para hacer la manualidad, tendréis que utilizar un pegamento para niños. Y ahora apretamos para que se cierre bastante bien y se seque. Pues ya está hecha la forma de nuestro espumante y rellena. La verdad es que está quedando muy blandita y muy suave. Ahora vamos a hacer otra parte muy importante, que se trata de decorar nuestro espumante. El espumante y remolino verde tiene como un peto, un pañal, un peto, de color azul. Así que he cogido yo esta tela de lunares que tenía por casa, que no es igual que la del verdadero, pero se parece. Y tenemos que ponerle el peto a la altura de las manos, porque es así como lo lleva el original. Mirad, he recortado como la forma de dos pañales y en la parte de abajo le he puesto un poco de pegamento para que se quedasen pegadas. Ya están pegadas. Y ahora solo tenemos que ponerlo una a cada lado, metiéndola entre las piernas. Con las tiras las atamos como haciéndole un lacito y ya tendremos nuestro peto o pañal acabado. He recortado lo que sobra de las tiras y ¡tachán! Remolino verde tiene en su peto dos botones. Yo creo que estos van a quedar muy monos. Si no tenéis cosas igual, igual, no pasa nada. De lo que se trata es de reciclar y de hacer las cosas con materiales que tengamos por casa. Mirad, he recortado un trocito de tela para hacer el bolsillito. Ahora simplemente lo pego y quedará el bolsillito hecho. Bueno, pues ahora nos toca hacer la cara. Primero vamos a hacerle el pelo. Para ello tengo una tira de la misma tela del paño que utilicé para hacer el cuerpo. Y vamos a doblarla como para hacer tiras. Vosotros podéis utilizar lana o incluso cualquier otra tela que tengáis por casa. Lo que queráis. Esto vamos a pegarlo en la parte de detrás de espumante. Porque si la pegamos por detrás, pues luego por delante se ve más bonito. Como yo he hecho en el vídeo. Pues mirad, ha quedado un pelo muy chuli. Vamos a hacerle los ojos, la boca. Los ojos, mirad. Ya he recortado un trozo de ojo. Que lo voy a hacer con foami blanco. Podéis utilizar cartulina o lo que queráis. Pero yo tenía por casa un trozo de foami blanco. Y va a quedar súper bien. Ahora voy a pintarlo de la misma forma que tiene espumante y remolino verde sus ojos. Lo pinto con rotuladores. Voy a ello. Mirad como ha quedado. Me encanta. Me han quedado unos ojos muy graciosos. Vamos a pegarlos a nuestro espumante. Con un poco de pegamento pegamos uno a cada lado. Va quedando muy chuli. Y ahora la boca y los coloreces que tiene. Los voy a hacer con fieltro rosa. Yo es que tenía por casa este trozo de fieltro y dije pues me va a venir estupendo para la boquita que es rosa. Podéis utilizar por ejemplo un trozo de cartulina rosa, hilo, lana, cualquier cosa. He recortado una tira y voy a ponerla en forma de boca sonriente. La verdad es que me encanta como ha quedado. Vamos a hacerle los coloretes. ¡Tachán! Los coloretes. Pues así ya queda acabado nuestro espumante y remolino verde. Me encanta como ha quedado la verdad. Creo que ha quedado súper gracioso. ¿Qué me decís? Y además me encanta que es muy suave. Mirad por detrás. Aquí tenéis la comparación con el original. Pues ha quedado muy chuli y además se parece muchísimo. Lo que me gusta de esta monolidad es que es súper divertida y queda muy gracioso. Además como es muy suave me recuerda a los peluches que venden para los bebés Rebón. Así que si tenéis alguno también podéis hacerle un peluchito a vuestro bebé Rebón. Creo que es súper original. Y mirad aquí tengo a mis casimobitos caseros. Y por fin a un espumante neonato casero. Ya sé que muchas veces me decís. ¿Por qué no compras un original? Por eBay puedes conseguirlo. Bueno en mi país no venden. Si es verdad que podría conseguir alguno por internet en eBay. Pero me saldría muy caro. Y yo la verdad estoy muy contenta haciendo mis juguetes caseros. Así que os animo a que vosotros también los hagáis. Y os divirtáis. Espero que os haya gustado muchísimo este espumante y remolino verde. Y que vosotros también hagáis alguno. Suscríbete a mi canal. Regálan un like. Y en comentarios déjame las manualidades que quieres que haga. O si quieres que te salude. Y hoy saludamos a América a la Torre. Un nombre precioso el tuyo. Gracias por verme. Y otro saludito para Scarlet. Muchísimas gracias por verme. ¡Suscríbete! ¡Mua! ¡Mua! Música